Vamos a ver, hemos hablado hace un momento de los operadores aritméticos, ya hemos dicho que no tienen mucho misterio en el sentido, vamos a crear un nuevo archivo, en el sentido de que son sumar, restar, multiplicar, hay redondeos, ya hablaremos de ellos y de librería matemática, pero vamos a hablar de operadores lógicos. Entonces, voy a poner print y voy a poner, esto no os va a pillar de nuevas, no os va a pillar de sorpresa, tranquilos, que es lo siguiente, voy a poner print 3 es igual a 3, entonces, de hecho, lo que he hecho es poner dos iguales y si habéis visto algo de Java anteriormente ya sabéis por qué, pero, aunque ahora lo voy a explicar, pero decidme, si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué diréis? ¿Qué diréis? Veréis, exacto, va a salir true, efectivamente, entonces sale true. Con los operadores, antes estábamos hablando de los aritméticos, los aritméticos son solo uno de los muchos operadores que podemos utilizar, esto quiere decir que yo a continuación me voy a volver a este mapa mental, voy a tirar un poco hacia atrás y vamos a ver que en estructuras de datos, vamos a, en el momento en el que trabajamos con variables, vamos a hablar también con operadores, veréis que iré ampliando este mapa mental, veréis que tenemos aritméticos y tenemos también operadores lógicos, que son los operadores que estamos hablando ahora mismo, los operadores aritméticos son de suma, resta, multiplicación, división, con resto entero, que hablaremos de él, con los lógicos tenemos igualdad, no igualdad, igualdad exacta, vale, entonces, ahí, espera, Python, vale, entonces yo vengo por aquí y en este caso, cuidado, un signo igual, cuidado, porque operadores hay uno que es el de asignación, que es el igual, un igual, lo que hace es a una variable asignarle un valor, los lógicos, el de igualdad es el doble igual, por ejemplo, no hay que confundir el de asignación con el de, el operador lógico de comparación de igualdad, si yo ahora, por ejemplo, pongo 3 doble igual a 4, lo que estoy haciendo es preguntarle al programa si es cierto que 3 es igual a 4 y evidentemente, como podéis anticipar, dice false. Ahora a continuación, yo voy a poner print 3, admiración igual 4, admiración en Python y en un montón de lenguajes de programación quiere decir no, por tanto, yo estoy diciendo, ¿es cierto que 3 no es igual a 4? ¿qué me diréis? True, vale, esto hay que pensarlo un poco más porque es como la negación del hotel, es lo contrario, por tanto, me dice false a la primera de allá arriba y true a la segunda de allá abajo, vale, por tanto, veréis en definitiva que hay diferentes tipos de operadores lógicos y a continuación tenemos los, voy a guardar, tenemos los operadores booleanos, operadores booleanos, si os dais cuenta cuando he empezado la numeración de los archivos he reservado 3 dígitos para la numeración, os hacéis la idea de más o menos cuántos archivos van a ver durante el curso, no digo que vayan a haber 900 archivos, pero igual sí que llegamos a los 200, vale, para que os hagáis una idea, entonces, operadores booleanos, donde a continuación voy a escribir lo siguiente, vamos a ver, print, hemos dicho que si pongo 3 es igual a 3 y ejecuto, me va a dar true, un momento, un momento, un momento, que he metido un carácter, he pulsado F6 por accidente, vale, ahora, me dice true pero yo voy a decir, dime si es cierto que 3 es igual a 3 y 4 es igual a 4, ¿qué me decís? ¿esto es cierto? parece que sí, vale, le digo true, ahora bien, voy a mutear esto, ahora bien, ¿es cierto que 3 es igual a 3 y es cierto que 4 es igual a 5? vale, sale false, porque con el operador lógico and, todo tiene que ser cierto para que la evaluación sea cierta, F5 y dice false hay otro operador, voy a centrarme con los dos principales, vamos a dejar para más adelante el XOR, vale, entonces, hay otro operador que es, ¿es cierto que 3 es igual a 3, OR 4 es igual a 5? ¿qué me diréis? ¿true o false? es true, vale, porque con el operador OR, con que una de las expresiones sea válida, la expresión global, booleana, es cierta, ¿vale? lo cual es muy importante, lo cual es muy interesante para en un momento dado, como ahora luego veremos, porque creo que sí que nos va a dar tiempo antes de acabar la clase de hoy, es a trabajar con alguna estructura de control mínima, como por ejemplo un if entonces con el if diremos, si algo es cierto, haz una cosa, si algo no es cierto, haz otra cosa, pero antes de meterme en las estructuras de control, por cierto esto, como veis al cabo del rato se me va acumulando, ¿vale? entonces lo que voy a hacer es ir cerrando, uy, vaya, vaya por Dios he cerrado Python entero, no pasa nada, abrimos idl y asunto solucionado, bien, otro de los componentes que, bueno, en un momento dado podríamos considerar como nucleares de un lenguaje de programación son entradas y salidas, técnicamente técnicamente nosotros salidas ya hemos tenido, salidas es por ejemplo cuando imprimimos algo en pantalla, nosotros hemos hecho un programa, es un programa en consola, pero es cierto o no que el programa nos ha dicho true o false, no es una interfaz de usuario gráfica, pero en definitiva es una salida, ¿vale? el programa tiene que tener algún método de decirnos algo en pantalla, a continuación vamos a hablar de las entradas, mediante las entradas nosotros podemos introducir información en el programa, ¿qué ha pasado hasta ahora? pues que por ejemplo nosotros hemos dicho que, voy a guardar esto escritorio, curso de Python y entradas vale, entonces, nosotros hemos dicho que edad es igual a 19 entonces, ¿sabes qué pasa? esto es aburrido, porque eso quiere decir que este programa solo funcionará para aquellas personas que tengan 19 años, yo lo que quiero es que este programa funcione para cualquier persona, ¿vale? entonces voy a decir lo siguiente, print, dime tu edad o dime tu nombre, me da igual, ¿vale? dime tu nombre por ejemplo y entonces yo hago lo siguiente, nombre es igual a input input, input quiere decir que el sistema va a esperar a que el usuario proporcione una entrada entonces a continuación quiero ver si el sistema está guardando esa información y por tanto voy a decir print hola, coma, coma, nombre tened en cuenta, lo digo porque esto os puede llegar a marear esta coma es estética y esta coma es una coma de encadenación lo digo porque hay dos comas juntas no os mareéis con ellas, ¿vale? que no os confundan si yo ahora guardo y ejecuto dime tu nombre ¿vale? entonces fíjate que digo José le doy a enter y me dice hola José ¿vale? esto quiere decir es una demostración de que podemos hacer que el usuario introduzca información y que mediante esa información genere, digamos, contenido ahora voy a hacer otra entrada y voy a decir dime tu edad y voy a decir edad es igual a input como veis podéis meter tantos inputs como queráis y voy a hacer aquí print tu edad es de coma edad coma años venga, años f5 dime tu nombre José dime tu edad en mi caso uy, 39 iba a poner así flipas, ojalá 42 entonces tu edad es de 42 años o por ejemplo tu nombre es nombre tu edad es de x años vamos a ejecutar José tu edad es esta o nombre me ha sobrado ahí una o tu nombre es José tu edad es de 42 años ¿vale? ¿qué es lo que os estoy queriendo decir con esto? lo que os quiero decir es que el sistema está guardando correctamente el input la entrada en una variable y si el sistema tiene la información en una variable quiere decir que me puedo guardar esa información para usarla más adelante en el programa cuando yo quiera lo que os voy a hacer 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 ¡Gracias!